Nosotros vamos a votar de manera favorable también a esta moción, porque los primeros que hemos defendido que no se puede sostener más tanta escombrera en nuestra ciudad somos nosotros. La verdad es que no solo no se mejora, sino que esto cada vez va a peor. Y la verdad, señor Rey, que quizá, como usted no está para reunirse con los vecinos, como usted no habla con la gente, pero en realidad es que yo hay veces que no llego a entender, porque si usted no es técnico, pero tampoco se quiere reunir con la gente, entonces exactamente no sé a qué se dedique usted. Pero yo le digo, por última vez, que atienda las reuniones con la Asociación de Vecinos de Zarza Quebada, perdona, no está, y con las que tenga que ser. Con las que tenga que ser. Pero es insostenible que con los problemas que tenemos en este ayuntamiento, usted ni siquiera tenga bien reunirse con las asociaciones. Porque, además, había otras cosas que se planteaban, como campaña de sensibilización, donde ellos estaban dispuestos a echarnos una mano. Y a usted tampoco le parece bien coger la mano que le tienden el tejido vecinal de este pueblo. De verdad, replanteárselo. Yo no quiero discutir con usted ni afearle la conducta, pero cambien eso, porque si no va a tener problemas en este pueblo.